Canta la mona Jiménez Con su vestido blanco esperanza Él no pudo dejarla Y se envolvió los doctores de fuerza Para evitar que la noche la lleve hacia la cama Porque la noche blanca, que se pasiona La noche blanca, la noche la balanza Que va brindando cosas que jamás te alcanzan Para llevarte poco a poco hacia el altar Ella puso el delito de la ambición Que corrió con los gastos de la traición Se apagaron las luces de la ciudad Se murieron los sueños y el cielo se apagó Porque esta gloria blanca es esta acción Por la fe, por la fe, por la fe, la balanza Y un traficante que no sabe De las almas que van camino hacia la muerte blanca Y un traficante que no sabe Y un traficante que no sabe Y un traficante que no sabe De las almas que van camino hacia la muerte blanca Y un traficante que no sabe Y un traficante que no sabe De las almas que van camino hacia la muerte blanca Y un traficante que no sabe una masa tremada de esperanza que va gritando cosas que jamás te alcanzan para llevarte poco a poco hacia el altar. La lluvia golpea tras de mí, el cristal, el único cigarro que prendí, nace mal y me quedo sol, otra vez, solo y sin amor, sin voz. No te confieso esta tarde, te dices y me vuelves a besar, y te vas, y me quedo sol, otra vez, solo y sin amor, sin voz. Mágico sueño del alma, con la de más calzada, eres fruto prohibido, para el corazón que te ama. Mágico sueño del alma, con la de más calzada, eres fruto prohibido, para el corazón que te ama. Mágico sueño del alma, con la de más calzada, eres fruto prohibido, para el corazón que te ama. Mágico sueño del alma, con la de más calzada, eres fruto prohibido, para el corazón que te ama. Sin vos, el último minuto en tu edición, es fatal, te diste así me vuelves a besarme Y te vas, y me quedo solo, otra vez, solo y sin amor Sin vos, mágico sueño del alma, con madre más causada Eres fruto prohibido, pa'l corazón que te ama Mágico sueño del alma, con madre más causada Eres fruto prohibido, pa'l corazón que te ama Mágico sueño del alma, con madre más causada Eres fruto prohibido, pa'l corazón que te ama Tú me convences Cuando tu piel está fundida con mi piel, tú me convences Cuando tu amor es la medida de mi amor Pero después, cuando te miro a pleno sol No me convences, porque hacer el amor no es suficiente, no, no es suficiente No, no es suficiente Necesito palabras de alegría, de alegría Caminar por la vida de tu mano Y yo quiero despertar a tu lado Y vivir en lo bueno y en lo malo Porque tú me convences por la noche Porque si hay mil amantes diferentes Y yo quiero llamarte por tu nombre Porque hacer el amor no es suficiente, no, 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 no No es suficiente Tú me convences cuando tu piel está fundida con mi piel Tú me convences cuando tu amor es la medida de mi amor Pero después, bienvenido a que no soy No me convences porque seré amor No es suficiente, no, no es suficiente, no es suficiente Necesito palabras de alegría Caminar por la vida de tu mano Y yo quiero estar a tu lado Y vivir en lo bueno y en lo malo Porque tú me convences por la noche Porque si hay mil amantes diferentes Y yo quiero llamarte por tu nombre Porque hacer el amor no es suficiente, no, no es suficiente, no No es suficiente, no, no es suficiente De alegrí, no, no es suficiente, no, no es suficiente, no, no es suficiente Que sigan en amantes diferentes Yo quiero jamás recuerdo donde Que el amor no es suficiente 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 Solo contigo abro mis alas Mi corazón me cuenta la razón Cuando miro tu cara Solo contigo no duele nada Y cada sueño se torna posible Y es posible el mañana Solo contigo las horas pasan Y es un motivo para darte hasta el alma Solo contigo Yo siento el amor de una forma que nunca jamás he sentido Y no hay espacio vacío Solo contigo abro mis alas Yo siento el amor de una forma que nunca jamás he sentido Y no hay espacio vacío Solo contigo abro mis alas Y no hay espacio vacío 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 Un, dos, tres, Catamarca La casuna ¡No hay espacio vacío! Para los cintos del taller Para la gente de Catamarca ¡Hola vieja! ¡Para el libro! ¡Un beso! Una jugada mortal Una jugada mortal Comported a la mujer a la cual todos amamos Con el tal zafado Se va gritando el calor La pistola asesina Ruleta rosa para dos La muerte ya está nada más Que no se queda sin vida Ruleta rosa para dos Claro se quiere el amor Claro se quiere la vida Ruleta rosa para dos No hay trance para jugar Es la fortuna o la ruina Al que se quede con ella hoy Hoy lo echamos a suerte Para que no haya traición Resentimiento y rigor Que no se pare la muerte Para que no se repita A toda esta juventud Quiero darle su mensaje Es tu preso mala historia Que ella nunca aceptará Que por crecer más macho Y por una estupidez Perdió a su mejor amigo Le volvió en su ataúd Y no lo volverá a ver Ruleta rosa para dos Se va tirando el calor De una pistola asesina Ruleta rosa para dos Toma que ella con más No se queda sin vida Ruleta rosa para dos No se quede con el amor 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 No hay trance para jugar No se quede con el amor No se quede con el amor No se quede con el amor Ruleta rosa para dos Juan Martín, ya suena más Hoy lo echamos a suerte Para que no haya traición Para que no haya traición Y yo le digo cantando El guapachoso viene llegando Y su esqueleto va contorneando Toda la gente lo está mirando Es orgulloso de su color De su color Y el guapachoso viene bailando Y su esqueleto va contorneando La vibración es que lleva adentro Que lleva adentro del corazón De corazón De corazón La vibración es que lleva adentro del corazón Para Tomás Para Tomás Para Tomás Para Tomás Para Tomás La vibración es que lleva adentro del corazón 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 Luna Luna Yo solo te pido este favor Sé que cada noche tú la ves Cántale por mí esta canción Dile que no soy feliz Y que en ella siempre pienso Dile que no puedo vivir Y que no puedo vivir Y que no puedo vivir Y que no puedo vivir Dile que no soy feliz Que tenemos mucho tiempo Dile que no quiero vivir Con un amor en cada puerto Arriba en las palmitas, vamos en las palmas ¡Vamos, fuerza! Jotetín que me han dejado atrás De conocimiento de la realidad La mirada puesta y la falsedad Y tenía familia y también poder Luna Yo solo te pido este favor Sé que cada noche tú la ves Cántale por mí esta canción Luna 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 Yo solo te pido este favor Sé que cada noche tú la ves Cántale por mí esta canción Dile que no soy feliz Y que en ella siempre pienso Que no puedo ser infiel Júrate que esto es muy cierto Dile que no soy feliz Dile que no soy feliz Que tenemos mucho tiempo Y que no quiero vivir En un amor en cada puerto Luna 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 Yo solo te pido este favor Sé que cada noche tú la ves Cántale por mí esta canción Luna Luna Yo solo te pido este favor Sé que cada noche tú la ves Cántale por mí esta canción Dile que no soy feliz Dile que no soy feliz Que tenemos mucho tiempo Dile que cuando se refiere Júrate que esto es muy cierto Dile que no soy feliz Y que en ella siempre pienso Dile que no quiero vivir Con un amor en cada puerto Dile que no soy feliz Beso a beso, me enamoré de ti 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 Beso a beso, la noche apareció Ningún acto al amor no se encontró Beso a beso, me enamoré de ti Beso a beso, a querer desaprendí Beso a beso, la noche apareció Y en mi casa, esa que salió el sol Mis dedos caminando por tu pecho Besándote en mi casa, esa que salió Beso a beso, me enamoré de ti 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 Beso a beso, la noche apareció Ningún acto al amor no se encontró Beso a beso, me enamoré de ti Beso a beso, a querer desaprendí Beso a beso, la noche terminó Para la gente de Catamarca Canta esa vez, segunda sección Barrio General Busta Catamarca, barrio latino No, viene ahí, hay un ostribillo ahí, viene ahí La oreja, también puede que la marca C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-R-L-A